Mi nombre es Asuncionar Ocena, tengo 29 años y soy residente del cuarto año de la residencia de diagnóstico por imágenes. Elegí el hospital Austral porque quería un centro con internación donde se pudiese tener un abordaje integral del paciente y un seguimiento de la patología. Elegí diagnóstico por imágenes porque es una especialidad transversal en que uno tiene continuo contacto con demás especialidades y es algo inagotable. Uno se nutre y enriquece permanentemente de esto. Te abre posibilidades a todo porque como ves todo vemos, tomografía, ecografía, resonancia, intervencionismo, ves todo. Entonces esto es una formación completa y eso te ayuda a desenvolverte el día de mañana en cualquier área y conocer que eso te ayuda porque decís, bueno, ya sé lo que es intervencionismo, me gusta o no. Particularmente esta residencia se destaca porque desde el primer año realizamos preinformes, tenemos acceso a todas las modalidades diagnósticas, incluido el intervencionismo, que es algo que no es tan frecuente. También es algo importante que siempre estamos acompañados por un superior o supervisados en todas las modalidades que desarrollamos y eso te hace sentirte acompañado y seguro de lo que haces. Es una residencia con mucha formación académica, entre ellos clases que hacemos continuamente, Ateneos y comités hospitalarios. Y todo el tiempo lo que hacemos es estimular y fomentar el tema de la investigación para el desarrollo de artículos y la presentación en congresos. Además contamos con la posibilidad de interactuar y tener continuo contacto con médicos de otras especialidades y residentes de las demás especialidades del hospital. Es muy humano, o sea, todo, el contacto con el paciente y el contacto entre nosotros los médicos es un lugar que hay posibilidad de diálogo continuo y eso es algo que valoro. Tenemos la posibilidad de rotar en hospitales públicos y privados y también en el exterior porque el hospital cuenta con convenios específicos en ciertos lugares. Sí, se cumplieron mis expectativas y hasta ahora se vienen cumpliendo y cada vez más y creo que es una residencia nueva pero que está creciendo un montón y que va en camino a ser mucho mejor mañana que yo que soy y hoy ya es buena.